Después de la guerra corintia, su espíritu inquieto lo llevó al sur de Italia, donde trabó amistad con el filósofo Arquitas y otros pitagóricos. Mientras viajaba por la región, fue invitado a visitar la corte de Dionisio en Siracusa. De Siracusa era Dion, un personaje que según la tradición tenía lazos muy cercanos con Platón. La tradición conserva incluso un epigrama amoroso dedicado a Dion, del cual probablemente no sea cierto, pero sí dice bien lo que la tradición piensa sobre la relación entre Dion y Platón. Dion era el cuñado del regente, el tirano de Siracusa, Dionisio I. A todas luces, Platón tiene que haber llegado hasta Siracusa intentando no solo conocer el lugar, sino tal vez influir políticamente sobre Dionisio I. Platón pronto se convirtió en un huésped molesto para Dionisio. No logró influir políticamente sobre el tirano y los choques entre ambos fueron cada vez más frecuentes y exasperados. Diógenes Laercio cuenta que en algún momento pueden haber tenido una discusión sumamente fuerte, tanto que Dionisio I juzgó que Platón merecía la muerte por esto, cosa que evidentemente no sucedió, pero que terminó de una manera un poco extraña. Después de muchas intercesiones de gente importante y conocida de Platón, importante para Dionisio I, este accede a dejar que Platón vuelva a Atenas, pero no lo hace directamente, sino que lo manda en un barco que paró en Egina. Egina es una isla que está enfrente de Atenas y que en ese momento estaba con relaciones absolutamente cortadas con los atenienses. Tanto que en realidad cuando un ateniense llega a Egina, lo mandan directamente al mercado e intentan venderlo como esclavo. En ese momento brilla la suerte de Platón porque un amigo, un conocido, sirenaico, según dicen las fuentes, lo reconoce y lo compra, lo compra como su esclavo y obviamente lo libera. Al volver a Atenas en el año 388, Platón pensó que si no era posible hacer filósofos a los soberanos, quizás fuese oportuno educar filosóficamente a los futuros políticos y gobernantes. Para ello, fundó su Academia, a la que asistieron jóvenes de Atenas y de otras ciudades para aprender filosofía, matemáticas, astronomía y otras ciencias. La Academia es una escuela de formación de dirigentes. Ya existía una, que era la escuela de retórica de Isócrates, donde también era una escuela de formación de dirigentes, pero con una base retórica, herencia de toda la época sofística, pero con una base moral. Platón, en cambio, fundó una escuela en donde esta formación tiene una base, digamos, científico-filosófica. O sea, para ser académico no hay que ser platónico. La Academia, al contrario, y en los mismos diálogos de Platón está presente esto, es el seno de tremendas disputas, acerca incluso de la teoría de las ideas, por ejemplo, que es la doctrina metafísica fundamental de Platón. Lo único que habría que compartir es que la realidad tiene una cierta estructura inteligible. La realidad no es irracional. Por lo tanto, esa estructura puede ser comprendida y solamente esta comprensión es la base para la acción. Primero hay que ser filósofo para poder ser político. Los años que van desde el 387 hasta el 367 son muy importantes en la producción intelectual de Platón. En este periodo, escribe los llamados diálogos de madurez. El banquete, el fedón, la república, el fedro y algunos más. Este es el momento, decíamos, donde uno ve esta especie de formulación estándar de la teoría de las ideas. Donde uno puede ver muy claramente que esta formulación está llamada a resolver no solamente problemas meramente intelectuales o problemas epistemológicos, sino que está llamada a integrar y hacer una síntesis de respuestas de lo que tiene que hacer el hombre, tanto en el plano del conocimiento, que por supuesto está contemplado, pero también en el tema ético, en el tema político, en el tema psicológico. La teoría de las ideas es una especie de centro que concita las respuestas a todos los planos en los que un hombre puede estar inserto y donde puede llegar a tener dudas que lo acusen. Nada había en la filosofía anterior a Platón que permitiera prever esta concepción. A partir de ella, la ética, la política y la estética encontraron su lugar en la reflexión filosófica al lado de la tradicional pregunta por la realidad física y los problemas del cambio y la permanencia que habían ocupado ya a Heráclito y Parménides, entre otros. Al formular su teoría de las ideas, Platón se pregunta qué son la justicia, la bondad, la belleza y las demás propiedades de este tipo. Con este preguntar, abre nada menos que el pensamiento metafísico occidental. Estas propiedades no son percibidas por los sentidos, sino por la razón. Platón las llama ideas. En griego, idea hace referencia al aspecto de algo, es lo que se ve. Y Platón dirá que vemos las ideas con el ojo de la razón. Las ideas no son exactamente cosas que existen en otro plano de la realidad, una realidad más real, máximamente real, y que aquí sí aparece la distinción que no existía antes entre sensible, inteligible, material, inmaterial. Es inteligible. No es sensible, es inmaterial. Esas ideas, de algún modo, respaldan, permiten ser, dan ser a las realidades sensibles y cambiantes entre las cuales nos movemos y en cuyo mundo estamos. Ellas mismas no cambian, son eternas, y tienen todas las características de lo que es idéntico a sí mismo. Ahora, de algún modo, toda la filosofía de Platón, por lo menos toda la filosofía de ese Platón que históricamente nos llega, que pesa, digamos, en nuestras representaciones culturales, es una erótica. Una erótica en este sentido. Este reconocimiento de la carencia del mundo presente y el deseo de completitud que nos lleva hacia otro plano y este permanente ida y vuelta entre los dos planos. El otro nombre platónico para esto es filosofía. El sabio platónico no puede ser sin más sabio. Sofós, no tiene la sofía, el saber. Es filósofo, es aquel que ama, que busca, que eróticamente busca el saber, pero nunca logra obtenerlo por completo. Estos diálogos de madurez no se limitan a presentar la teoría de las ideas. Encontramos en ellos despliegue poético y dramático, riqueza de ideas, creación de discursos míticos y alegóricos y conciencia de los matices de cada problema abordado. La originalidad de Platón no deja de asombrarnos en cada uno de estos diálogos. Por otro lado, en este periodo de madurez aparece otro tema muy presente que no existía en los diálogos de juventud, que es el problema de la muerte. Basta pensar que el fedón, que es el diálogo donde Platón narra la muerte de Sócrates, corresponde a este periodo de madurez. De algún modo la respuesta platónica a la pregunta socrática, a la pregunta por ese abismo que se abre bajo los pies, es la llamada teoría de las ideas, que como tal teoría no está expuesta en realidad en ningún diálogo.